Fue una buena presentación en Bolivia, ¿no? Sí, un buen inicio, un partido de carácter internacional ante un gran rival como es Stronger, un equipo copero y creo que Deportivo Binacional estuvo a la altura de las circunstancias mostrando un buen juego y obteniendo un buen resultado. Ante un rival, como usted lo decía, con tradición, con historia también un equipo que tiene seleccionados inclusive, que tiene constantes participaciones en libertadores era un rival duro, ¿no? Sí, por eso gusta tanto el fútbol, por las sorpresas que nos puede deparar en este caso yo presumo que Stronger nos eligió pensando que tenían ellos que hacer una buena presentación ante su aficionado y no considerando que Deportivo Binacional está bastante bien conformado los chicos están bien trabajados y bueno, se le llevaron una sorpresa, creo yo. ¿Este es el segundo partido que tuvieron, bro? Sí, el primero lo hicimos ante la reserva en Arequipa nos están soldando piernas ahí viendo el esquema y el segundo es este, ¿no? que no era lo ideal, porque lo ideal es ir progresivamente primero con la reserva, después con un equipo nacional y después ya buscar un rival internacional pero bueno, los retos son así, se presentan y hay que asumirlos y qué mejor realizando una buena presentación y obteniendo un buen resultado. Ahora, ¿qué se le viene para Deportivo Binacional, Rosal? Esta semana quedamos acá en la ciudad de Puno vamos a preparar bien el equipo porque tenemos la presentación el día 28 en el campo de Ilave y contra un rival internacional como es el Once Caldas de Colombia. Son rivales duros, ¿no? Internacionales para un equipo que recién ascendió de Copa Perú, profesor. Sí, yo pienso que Ilave y Nacional viene haciendo su historia y esto, por más que sea un partido amistoso, la presentación de Stronger ya es histórico para el fútbol peruano de que vaya un equipo allá y gane en condición de visita y en la presentación de un gran equipo, ¿no? Si bien es cierto, no es oficial, pero son también resultados de partidos amistosos. Ahora jugamos contra Once Caldas que viene a hacer una gira por Perú esperemos estar a la altura de las circunstancias, presentar un buen juego y obtener un buen resultado. ¿Cómo están respondiendo los jugadores? Porque hay nuevos, obviamente, usted ha ascendido con el equipo pero hay nuevos que han llegado a afrontar el torneo profesional es otra expectativa, es muy distinto a la Copa Perú, ¿no? Claro, claro. A pesar de que somos un equipo que ha mantenido 10 jugadores de la Copa Perú quiere decir que confiamos mucho en ellos y hemos traído como 14 jugadores de experiencia y los cuales están dando buenos resultados porque el día de ayer en la presentación que hicimos se mostraron su jerarquía a pesar de que no contamos con la presencia de Farro que viene a la portería pero sí estuvo Sotillo en la defensa tampoco estuvo Huertas pero estuvo Reyes, estuvo Balta en el medio campo, lo de Rojas, lo de Auber fue importantísimo el chico polar que viene a la Copa Perú hizo un buen partido y adelante el Cachi Ferreira estuvo excepcional y los muchachos que entraron a Dey Rodríguez metió gol entonces contento con el rendimiento de todos No puede decir el resultado y ver tal vez por ahí algún resumen Binacional hizo el gol y punto sin embargo dominó, tuvo otras oportunidades claras no fue a echarse atrás como se dice deportivamente, ¿no? Sí, no, no, fuimos a presentar un juego abierto porque para eso son los partidos amistosos para probar tanto el tema defensivo como la parte ofensiva y Binacional defendió cuando el equipo rival nos atacaba y también nos pudimos atacar, ¿no? Es más, aparte del gol, por ahí contamos con un par de situaciones más de gol Usted habla de Farro, que vendría a ser, digamos, el llamado a ser titular pero, ¿hay otros jugadores que estén aún a la espera o este once inicial es la base del equipo, profe, que debe arrancar contra Cantolao? No, ya es la base del equipo, digo yo o sea, tenemos jugadores de nivel que si no está Farro, está Sotillo o viceversa y si no está Huertas por el tema de lesión también puede estar Fajardo confiamos mucho en él y adelante también, si no puede estar Cachi traemos a Jorge Ramírez, otro del entero Uruguayo en el medio campo también tuvo presencia Mauro Vilas por su experiencia es importante tenemos una buena mixtura de jugadores y lo importante es prepararlos a todos de tal manera que cuando se los necesite estén pues al 100% Claro toda la logística ya está lista, profe, para el partido del día domingo ¿hay algunos lesionados, profesor, finalmente en el grupo? Sí tenemos algunos lesionados pero no es producto del partido sino anteriormente ya producto de la pretemporada tenemos como cuatro jugadores por fuera que están en la equipa haciendo su terapia pero ellos se van a integrar acá al plantel el día entre el día miércoles o jueves a más tardar para estar en la presentación y esperemos pues su pronto recuperación para que también puedan ser útiles al equipo ¿Qué le puede decir al hincha del Deportivo Binacional que está ilusionado en este momento, profesor? No, agradecerles por su apoyo si bien cierto no han podido dejar a Bolivia pero espiritualmente estamos haciendo fuerza para que las cosas salgan bien Binacional viene construyendo su historia y que mejor a través de buenos resultados ante buenos rivales y esperemos que esto siga así no solamente es el inicio sino hay que mantenerlo ¿La invitación final para el partido del día domingo en Ilave, profesor? Sí, es una oportunidad que en Escocés todos los días yo voy a tener un partido de carácter internacional ver a un 11 Caldas de Colombia ante un Binacional que ya dio una grata sorpresa en Bolivia yo presumo que va a ser un bonito encuentro y crean el mejor y crean el mejor gracias